6B3469, estamos abriendo un Volkswagen Jetta 2008 color plata, esta unidad presenta daños presenta daños en parte delantera dañando cofre, marco radiador faro, con daño en salpicadera fascia cofre aparentemente ya reparado, ya presenta presenta daño preexistente, reparación con pasta motor, cuenta con batería computadora, marca buen nivel de aceite en motor, soportes de motor aparentemente sin daños radiador aparentemente sin aire acondicionado, cuenta con rines de aluminio puerta puertas aparentemente sin daños rines de aluminio con media vida tres cuartos de vida en llante lienzo presenta daños en lienzo presenta daños en lienzo impacto trasero corta cajuela y fascia con daño daño en alma pina calavera lienzo tapa de gasolina suspensión trasera con daño tina con daño puertas puertas aparentemente sin daños sin puertas aquí está en medallón punta con llanta de refacción rato y llave de rueda argentina como mencionamos asientos completos en tela puertas altamente en buenas condiciones transmisión estándar estéreo no original tablero y volante sin daños esterio no se entera a eserio no todo l l y